¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín. Seguimos con esta pequeña serie de videos visitando algunas ferreterías en Estados Unidos. En ese momento me encontraba en Lowe's, que es como un gran almacén parecido a Home Depot, también de herramientas, así que vamos a eso. Este es el pasillo principal, ahí está todo bien señalizado, se parece a Home Depot. Me gustó mucho esta ferretería Lowe's, acá fue donde compré el sistema de agujeros ocultos de la marca CREG. Allí se ven las banderas, los estadounidenses son muy patrióticos, creo que así deberíamos de ser todos. Yo quiero mucho a Centroamérica, en verdad me gustaría que Centroamérica fuera una sola nación, pero bueno. Aquí a mi izquierda están algunos gabinetes de la marca Craftman para guardar herramientas. Esta ferretería distribuye esta marca, hasta donde tengo entendido está Black & Decker, Stanley, después le sigue Craftman y por último DeWalt. Todos son parte de la misma familia. En este estante están los cepillos eléctricos de mesa de la marca DeWalt, $669 dólares, este otro más barato de $399 dólares. Y me sorprendió ver esta máquina de la marca Craftman, es una canteadora para madera obviamente, muy interesante, es como portátil. Creo que tenía un precio de $299 dólares, ahí se va a ver en la etiqueta. Perdón, $389 dólares, esta canteadora. Creo que está muy bien el precio para algo que es, bueno, no tan grande, conveniente. Encontré esta guía de la marca Bora para sierra circular de mano. Básicamente es una regla que te permite hacer cortes rectos, ya que te funciona como referencia. Tiene unos ganchos que se prensan a ambos lados de la mesa y, bueno, es una regla que se extiende. Esta tenía un precio de unos $70 dólares aproximadamente y, bueno, me pareció muy interesante. Aquí llegamos a las sierras de mesa. Estas sierras que de todas formas son portátiles porque tienen ruedas y toda una estructura que se puede mover. Bastante útiles. Entonces, esta de la marca Bosch tenía una guía lateral o guía paralela parecida a la de la marca Stanley. No me pareció muy diferente, pero sí se ve de muy buena calidad. Esta de la marca Dewalt es algo mejor. Los accesorios, las palancas, todo se ve bastante bien. Y la guía lateral es más fuerte. Este es el modelo. Bien, aquí llegué a una sección donde tenían todo lo referente a la marca Krek. Este es el sistema 320. Yo estaba buscando el R3. Me imagino que muchos se lo conocen, pero no lo encontré. Estas son las brocas de la marca Irwin estilo Forstner. Tenían un precio de $48 dólares aproximadamente. Estuve a punto de llevarlas, pero al final no las compré. Lo que sí decidí llevar fue este sistema, el 320. Realmente muy feliz de haberlo comprado, ya que en mi país se no venden estos accesorios. También me llevé un par de tornillos. Habían de $4, $5, $6 dólares. Estas son las guías para la sierra circular de mano de la marca Krek. También es una guía de corte. Y bueno, las famosas prensas Krek. Parecieron muy costosas, pero bueno, el sistema de agujeros de bolsillo sí decidí comprarlo. Este es otro de los accesorios de la marca Krek. El Pocket Hole Jig 720. Este tenía un precio de $129 dólares. También te sirve para hacer agujeros de bolsillo, pero de una forma más rápida. En esta sección hay solo sierras circulares a cable, considerablemente más económicas que las inalámbricas a batería. Esta costaba $71 dólares de la marca Craftman. Esta es Hill por $59 dólares. Y bueno, aquí hay otra más costosa. Es Hill Sao. Es una marca muy reconocida. Esta costaba $199 dólares. Aquí está la marca Metabo. Desconozco esta marca, pero también tenía precios un poco más accesibles que los de DeWalt. $149 dólares. El atornillador de impacto. Aquí llegamos a la sección de DeWalt. Herramientas inalámbricas. Muy interesante, aunque no me convenció ninguno de los combos respecto a cantidad-precio. Preferí comprar uno de la marca Milwaukee, ya que venían tres herramientas. Y en la mayoría de los combos DeWalt solo venían dos herramientas. Aunque bueno, ahí a cada quien. Algo que sí hay que mencionar es que DeWalt sí ofrecía una gran cantidad de herramientas. Estaban prácticamente todas las que se necesitan en muchos oficios. Y eso está muy bien. Habían herramientas de todo tipo de oficios. Este es un pequeño router de Palma que encontré. Me pareció genial su diseño de la marca Cobalt. Yo no la conozco, pero bueno, es más económico que otras marcas. $119 dólares. Muy interesante. La tienda es mucho más grande, pero no puedo detenerme a ver todo, así que solo herramientas. Bien, aquí estoy en otra tienda, esta vez en un Walmart. Me sorprendió de que vendieran herramientas allí. Pero bueno, ellos manejan esta marca que la distribuyen. Se llama Heart. Me pareció interesante. Es una línea económica. Desconozco el mercado al cual va dirigida. Creo que debe ser intermedio o semiprofesional. Ahí los precios iban desde los $79 dólares. Un taladro atornillador, un $89 dólares. Un taladro percutor inalámbrico. Muy interesante. El color de las herramientas me gustó. Estéticamente se ve bien. Ahí habían brocas para avellanar, $15 dólares. También este kit de puntas para atornillar. Creo que ese costaba unos $21 dólares. En fin, baterías. Esa la batería costaba $89 dólares. La de 4 amperios. En esta otra vitrina hay más herramientas. Aquí está la sierra caladora, también inalámbrica. Está todas las herramientas necesarias. Lijadoras, sierra circular. Esa es la lijadora roto orbital, $79 dólares. ¿Qué más hay por este lugar? Lijas. Bueno, todos los accesorios, no discos. En fin, es una línea económica. Los discos costaban $9, $12 dólares. Y también está esta otra marca que no la conozco. Esta es Hyper Toad. $21 dólares. Un combo de taladros. No sé qué tan buenas eran. Nunca las he utilizado. Pero bueno, es una opción económica. $59 dólares. La lijadora, ahí están las sierras. Y bueno, finalmente les quería mostrar estas herramientas que encontré en un lugar llamado Costco. También conocido como PreySmart. Allí es un gran almacén. Venden alimentos, cosas para el hogar, herramientas. Este es un estilo generador de la marca CAT. De 1200 watts. Y bueno, tiene varias curiosidades. Un toma corrientes. Puedes ahí conectar cualquier aparato. Este pistón para inflar los neumáticos de tu auto. También tiene entradas USB. Estos son los cables o caimanes. Estos ganchos para la batería. Para recargar la batería. Realmente muy versátil. Tenía un precio de $99 dólares. De la marca CAT. Este también es un generador un poco más grande. Solo que este funciona con gasolina al parecer. Tiene las mismas características. Pero incluye algunas otras cosas. Como el conector. Que tiene dos toma corrientes. Uno para 110 voltios. Y el otro para 220 voltios. Vienen estas cajas. Tenía un precio de $799 dólares. Más costoso. Pero también mucho más completo. Aquí en el empaque menciona algunas características. También tiene rueda. Creo que son 6 galones de gasolina los que almacena. Si no estoy mal. No lo pude revisar completamente. Pero bueno, se ve muy interesante. En este lugar también encontré otro banco de trabajo. De la marca Trinity. No la conozco. Casi $700 dólares. Parecido al que les mostré en el video anterior de Milwaukee. La parte superior es de madera sólida. Aquí tiene unas ruedas de uso rudo. Las ruedas tienen bloqueo. Y también aquí sus comportimientos. Llave. Y esta especie de gavetas. Una puerta. No pude abrirla. Y bueno, muy interesante. Aunque me sigue gustando más el de Milwaukee. Este parece más como de cocina. Como para la cocina. Pero en realidad sí es de herramientas. Este es bueno. Los pasillos de Costco. Ahí hay de todo. Cosas para el hogar. Muebles. En fin. Cosas para el hogar. Cosas para el hogar. Cosas para el hogar. Cosas para el hogar.